Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río Cautos siempre mis palabras, lo aprendí bien de este crío La protesta como un perro, queda de puertas pa' adentro Siempre que se nos escapa, alguien termina mordiendo Y una vez cada tanto, unas damas de blanco se cuelan en el tablero De este ajedrez, con flores y sonajeros, para borrar con su llanto Con su llanto, el primer impar de enero ¿Y qué le voy a hacer, si en el fondo te amo? Porque eres la mujer Más bella aunque tengas amor, tu pelo palma real Y las líneas de tus manos, me siguen llevando al mar Diez de cal y una de arena, y aun así quiero soñar Con que quiten la bandera roja y me pueda bañar En tu mar, en tu mar, borracho de libertad Y en la radio milanés, se echa de menos Ya no hay pan para Yolanda Pues su régimen demanda sacrificios Poco pan, mucho ejercicio Toca buscar otra mesa En la ciudad que progresa ¿Y qué le voy a hacer, si en el fondo te amo? Porque eres la mujer Más bella aunque tengas amor, tu pelo palma real Y las líneas de tus manos, me siguen llevando al mar Diez de cal y una arena, y aun así quiero soñar Con que quiten la bandera roja y me pueda bañar En tu mar, en tu mar, en tu mar Borracho de libertad Suénalo y dale coro Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar Diez de cal y una de arena, no te da pena Tú no me dejas soñar Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar Sácate una cristal, párate de la silla Que vamos a brindar de orilla a orilla Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar Quítame la bandera roja y dame la blanca De la esperanza, papá Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar Desde Pinar a Bayamo, Bailareste son cubanos Eternamente Yolanda Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar